Hola, bueno, quiero invitarlos, invitarlas a bajar y a leer el libro Juventudes, Políticas Públicas y Participación. El libro forma parte de una colección organizada y compilada por Pablo Bomaro, Las Juventudes Argentinas Hoy. Bueno, el libro tiene dos líneas que en realidad son dos, pero están entrecruzadas. Una tiene que ver con pensar las juventudes movilizadas, las juventudes políticas en la Argentina reciente, un tema que ha disparado muchos debates, muchas discusiones y no tantos estudios académicos, empíricos. La idea es poder vincular la pregunta por qué pasó con la movilización política juvenil, sobre todo con las juventudes vinculadas con el kirchnerismo, por un lado, y por otro lado entender qué pasó en el Estado, entendiendo que el Estado no puede pensarse por fuera de este proceso de movilización política. Por un lado, por qué para las juventudes militantes el Estado se va a convertir en un espacio habitar y desde el cual desarrollar o extender las acciones militantes. Y por otro lado, por qué este Estado se va a hacer eco de esta presencia de nuevos militantes jóvenes desarrollándose en determinadas áreas y políticas públicas participativas. Por eso el trabajo plantea una conexión entre la militancia, el Estado y las políticas públicas, sobre todo las políticas públicas denominadas participativas, que son políticas públicas que van a promover la participación de los y las jóvenes. Por otro lado, el libro tiene la intención de hacer un mapa de lo que fueron las políticas públicas para juventudes en Argentina entre 2010 y 2015, algo que realmente no existía hasta este momento, sí muchos estudios de caso, pero la intención era poder mostrar todo lo que se hizo desde el Estado, por lo menos en materia de políticas públicas en este periodo, así que también tiene una intención de sistematizar, poniendo el foco más particularmente en estas políticas públicas participativas. Espero que les interese, los invito a que lo bajen, que lo descarguen, que lo lean y obviamente que se pongan en contacto conmigo. Muchas gracias.